Tarjeta Banco Ficosa Shell Visa, que en julio y agosto te da 14% de descuento por promoción en combustibles Shell, presenta La Franja Financiera. El Banco de Guatemala registró que en julio las remesas sumaron 445.7 millones de dólares, un aumento del 5.6% comparado con el mismo mes el año pasado. En los primeros 7 meses de 2013 se han percibido 2.9 millardos de dólares. Julio es el tercer mes del año respecto a ingresos por remesas, detrás de abril y mayo en los que se reportaron 451.2 y 476.9 millones de dólares respectivamente. En julio y agosto recibe el 14% de descuento por promoción con las tarjetas Banco Ficosa Shell Visa.